Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María, madre y medianera de la gracia. María trajo al mundo la gracia más grande, el regalo más grande de Dios a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Por eso nos confiamos a ella, para pedirle que nos alcance todos esos regalos que esperamos de Dios. Todos los dones, gracias y bendiciones que necesitamos para nuestra vida. María los pide junto con nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Música Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En esta memoria obligatoria, en este día, Santa María, madre y mediadora de las gracias. Pedimos la protección siempre de nuestra madre, como mediadora, que nos infunda y que nos regale la gracia de Cristo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Música Oh Señor, bendita, bendita de nosotros. Cristo, bendita, bendita de nosotros. Música Oh Señor, bendita, 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 bendita. Música Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en un misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María y la asociaste a la obra de la redención humana. Concédenos alcanzar por ella la abundancia de la gracia y llegar al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Amense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza. Sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres. Y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No quieran sobresalir. Pónganse a la altura de los más humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mi corazón no se ha enorgullecido, Señor. Ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Yo aplaco y modelo mis deseos, como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Espere Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo, feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió, un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y el tercero respondió, acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este irritado le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuando hacemos una fiesta, nosotros con gran alegría ciertamente, nos causa mucha tristeza. Si es que le invitamos a alguien y se excusa, ando huy, ando huy, entonces enseguida decimos, Eso es lo primero que nosotros pensamos. A comida por algo, a las invitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo antropológico, verdad, lo humano que sucede con nosotros y creo que todos de una o de otra manera habremos pasado también por estas situaciones. Pero él añade yara y se añade yina con este evangelio del día de hoy, porque dice que le envía a uno. El primero se excusa directamente cuando ya le dice que todo está preparado. Entonces se excusó diciendo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Es decir, ante la amistad y ante el encuentro con el Señor, estamos preocupados con nuestros negocios, estamos preocupados con aquello que es para usufructuar, pero individualmente, pero a las negocios y nada. Entonces se pe andas en yasei a ye yu huy, es decir, para entrar en relación con este que le está invitando. No tengo tiempo para perder contigo. Te ruego me disculpes. El segundo, entonces he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. La misma cosa, entonces considero las cosas externas, considero aquello que es superficiado, a pesar de que son necesarios también, no estamos diciendo que había comprado cinco yuntas de bueyes, es importante, ojana o mañá, ojana o isá, y es a mí, va a esa guábala o yo guábala, y es que a ye yepa, eña tante ahí mía, no tengo que probarlos. Bueno, pero entonces quiere decir que también no es capaz de renunciar. Espero que me disculpen, y que a tu mojá y a ye yepa, etcétera, etcétera. Y luego el tercero también, acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. Tiene una razón, pero muy justificada, o me en dar amonio. Diga, tú me vas a llevar ya la embrieta, cobe, pepe, que esto, que ellos atan de fiesta, sabe, ya me voy a la embrieta, conseguido lo que sea. Pero sin embargo, el Señor con estos ejemplos nos está queriendo decir cuán importante es la fiesta que Él organiza para nosotros, cuán importante es esta invitación que el Señor nos está haciendo. Por eso, es para meditar, para reflexionar. Yaya minta, yepaja, yekuamimba, yepalañandé, yarañandé, yemboesea, entonces, yepala, yeseañandé, yine con esto. Yaje, yame, 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 lo que es la relación simplemente entre nosotros como pareja, como familia, es importante. Pero sin embargo, la invitación del Señor es la que está por encima de toda nuestra vida. Porque esto que estaban haciendo cada uno de los invitados era importante, pero para que funcione bien todo lo que nosotros hacemos como una decisión nuestra, tiene que estar la respuesta al Señor que nos llama. Y entonces, prácticamente, si nosotros nos olvidamos de Dios, preferimos simplemente centrarnos en lo nuestro, después lo perdemos todo. Y aquí entonces, ante esta situación, justamente el Señor dice, ¿quiénes son entonces los que llenan o los que se preocupan? O los que buscan verdaderamente al Señor. Y son aquellos, se dan cuenta aquí, son aquellos pobres, son aquellos necesitados. Vayan, vayan a los cruces de los caminos, inviten a todo, porque el reino de los cielos está aquí en medio de ustedes. P.Y.S. A.G.N.A. P.S. M.A.P.M. El festín está preparado. Y dice, vienen y entran y llenan la sala. Porque les aseguro, y aquí está entonces la sentencia final, queridos amigos, a N.I.K.N.A. pero sin embargo, nosotros lo rechazamos. Es decir, no vivimos, no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. Y entonces, por eso dicen, les aseguro, que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Quiere decir, que en D.Y.A. Poizagüera lleva a Peñandillá a Arape, ciertamente que nuestro triunfo, nuestro encuentro con el Señor queda aplazado. Y entonces, el reino de Dios se les dará a aquellos que verdaderamente responden a la invitación del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que anuncie con libertad el Evangelio e invite a todos a compartir la mesa con el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que proclamen la llegada del reino de Dios, a todos en cualquier lugar y momento, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por los que despojan los derechos de los otros, para que devuelvan los bienes robados y reconozcan sus errores, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es el vino también, pan y vino de amor, con esta ofrenda Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre Señor, será más fácil llevar. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre y por la acción del Espíritu Santo, conviértela en el sacramento de nuestra redención que Cristo Mediador instituyó para reconciliarnos contigo y ser para nosotros fuente de vida y gracia y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. ¡Gracias! 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 Encuentro para que... Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. Jesucristo, tu pañan de llara o bechara tú. Y que haba, hanga y para tu y por el vos haba tú. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Amén. Amén. Oración final. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Amén.